¿Qué es el ataque terrorista? Desde hace muchos años atrás, cuando había ataques en confiterías, bombas en autobuses, tristes épocas que, los que la vivimos, nos están haciendo recordar. Primero, quiero aclarar que hay dos focos. Un foco son los beduinos en el Negev, que básicamente quienes los incita es Hamas. Y otro foco es el ISIS, que como todos sabemos es un grupo religioso, musulmán, que evidentemente, y no sé cómo, se introdujo en Israel haciendo un trabajo de reclutamiento con palestinos judíos, con palestinos no judíos, perdón, con palestinos israelíes, con palestinos no israelíes. Y en estos momentos se están caracterizando por el uso de armas de fuego y haciendo ataques mortales de una forma masiva. ISIS se atribuyó los atentados que hubo en Benebrak y en Jedera. Lo que me llama la atención es que esto no es una cuestión política, por más que ISIS se autoproclama califato con intención de liberar a todos los musulmanes de todo el mundo. Tiene una interpretación libre del Corán, que aplica esta interpretación libre, y tiene muchísimos, muchísimos adeptos en todo el mundo. Como vuelvo a repetir, se ha instalado en Israel, evidentemente el espionaje israelí no está funcionando bien como en otros años, por eso ha podido suceder esto. Lo que me extraña, vuelvo a repetir, es lo siguiente. Ayer, hoy, escuchamos críticas contra el atentado de políticos de todo el mundo, políticos también de Israel, todo el mundo político ha criticado estos atentados. Abbas hoy declara, el presidente de la autoridad palestina declara, su declaración fue que no persigan a los palestinos. Esa fue la declaración de Abbas. Yo sé que con el tiempo, primero, si esto va a seguir sucediendo, se va a olvidar, por eso quise hacer este vídeo, porque no sé cuánto sale en el mundo, de lo que está pasando aquí, de estos tres atentados, donde hubo decenas de víctimas, decenas de víctimas. No quiero entrar en detalles morbosos, pero en tres atentados, donde hubo muchísimas víctimas, inclusive soldados, volvemos a los mártires para conseguir las vírgenes, que está bien, yo no me voy a meter en teología de nadie. Pero lo que me extraña es lo siguiente, ¿por qué las distintas religiones no se manifiestan contra esto? Esto es una cuestión religiosa. Aquí fue un ataque no político, aquí fue un ataque religioso, para liberar, según ellos, de infieles. Les es fácil, en estos momentos, se entra en Israel, porque Israel está respondiendo muy débilmente a todo esto. Está con mano muy blanda, respondiendo a todo lo que es a subversión, posibilidad de ataques. Vamos a hablar, aparte, de lo que pasa con Hamas y el sur en el Negev, con los beduinos. ¿Cómo es posible que los líderes religiosos, musulmanes, fundamentalmente, lo que me extraña muchísimo, es la actitud del Vaticano? Y voy a explicar por qué. Porque desde la Edad Media, los papas se ven, desde ese momento hasta ahora, como vicarios de Cristo. Utilizo la palabra Cristo como, yo no quiero entrar en discusiones religiosas, porque este no es el momento ni el vídeo para hacerlo, lo utilizo, para que quede claro, como el término griego que significa ungido. No lo utilizo como Mesías. Entonces, el Papa es, de acuerdo a su teología, no de acuerdo a la mía o la de... De acuerdo a su teología, es el representante de Cristo en la Tierra. O sea que el Papa, teológicamente, es el que domina espiritualmente a todos los seres humanos de la Tierra. No importa qué religión, judíos, cristianos, musulmanos, paganos, ateos. Entonces, el Papa, dentro de su teología, espiritualmente, nos representa a todos. Y como el Papa, siendo el responsable de, en teoría, según él, de todos los humanos, no dice nada en contra de esta teología religiosa. Esto a mí, realmente, me llama, me llama la atención. Por más que hubo muchísimos concilios en contra de... Y a favor, hubo concilios a favor de los judíos, por lo menos hasta el año 1300, después... Todo fue mal. Voy a ver si hago un vídeo de la Iglesia, de los papas y los judíos, desde la Edad Media hasta el año 1300. Pero bueno, sin salir del tema, y antes de que los medios informativos mundiales nos acusen a nosotros, los israelíes, los judíos israelíes, porque, ojo, que los que están cometiendo atentados son árabes israelíes. ¡Qué paradoja! Entonces, antes de que el mundo acuse a los judíos israelíes de que somos los que matamos a los pobres e indefensos musulmanes, quería que, por lo menos, quede grabado esto para que se pueda tomar como referencia para el día de mañana. Y que se enteren lo que está pasando hoy aquí en Israel. Esto pasa hoy, 30 de marzo del 2022. ¿Qué pasará hoy a la noche? ¿Mañana? No lo sé. Esto pasó hasta hoy a la mañana. Bueno, les agradezco y espero no tener que vernos muy seguidos para dar información. Shalom a todos. Shalom. ¡Suscríbete a todos! Gracias por ver el video.